Resulta que mientras Natalia sufría por el robo en Buenos Aires, el gato Juan Alfonso Batista, que trabaja ahora con RCN, llegó acompañado de la pequeña Mariana. Bueno, se ve que es un padre adoptivo ejemplar y un parejo envidiable, por eso le preguntamos si es verdad, mentira o chisme que se casó con la modelo paisa. Está asustada. Ella vino representando a Natalia y está súper linda conmigo, ¿cierto, mamá? Ahí está, no le gustan tanto las cámaras, por ahí va. Ahí viene, estaba asustada, pero qué asustan raros. ¿Por qué me persiguen las cámaras?